Hola amigos suscriptores les quiero decir que estoy muy feliz porque gracias a su apoyo hemos llegado a los 39 suscriptores para mi es un gran avance y si les soy honesto ya me estaba desanimando porque por un tiempo no aumentaba ni un solo suscriptor y tampoco comenzaban pero gracias a que ahora comentan y se suscriben pues ya me animé y ahora no me rendiré sigamos haciendo crecer esta comunidad de fans del terror y bueno trataré de mejorar los vídeos les pondré más empeño para su deleite y placer audiovisual xd y bueno suscríbanse al canal de mi amigos games lo cuendo es un gran canal además él me ha apoyado bastante si no fuera por su ayuda tendría menos suscriptores pero bueno saludos a games lo cuendo xd bueno sin más que agregar disfruten el vídeo algunos dicen que su espíritu vague por las calles en busca de venganza o presa de aquellas acciones que le provocara la maldición impuesta sobre ella entre esta vasta colección de espectros nos encontramos con kuma ona la mujer oso una entidad de origen desconocido que vaga por los lugares más escabrosos de las ciudades de japón esta mujer va vestida con harapos pero poco común porque más que trapos viejos ella lleva sobres y dedos y orejas humanas que cuelgan como adornos por demás siniestros todos estas decoraciones de su vestimenta las obtuvo de sus víctimas a las cuales exige entregar todo aquel objeto que sirva para realzar la belleza de la mujer por esta misma razón no se conocen ataques contra los hombres los objetos que este espectro le gustan más son los pendientes aros collares anillos o pulseras que ponen en riesgo de una apuntación a quien las lleve consigo pues la kuma ona es muy impaciente y si la víctima no puede desprenderse de estos artículos con rapidez tampoco podrá conservar su integridad física la única forma de salvarse al encontrarse con ella es darle todo objeto que pudiera desear y hacerlo antes de que se enfade después de todo un adorno no vale más que la propia vida y fin leyenda japonesa de la mugina en una gran cantidad de culturas alrededor del mundo se relatan historias sobre espectro sin rostro los cuales se convierten en protagonista de las peores pesadillas o inspiradores de los más aterradores gritos tales criaturas son por lo regular mujeres hermosas que después de mostrar su carencia de semblante se vuelve difusas como una ráfaga de vapor hoy en día se conocen cientos de versiones las cuales se adaptan al lugar en donde se relatan pero la memoria más antigua proviene de japón más específicamente de la leyenda de mugina el fantasma sin cara en ella se cuenta la anécdota de un comerciante de tokio mientras vagaba perdido en los senderos resbaladizos de akasaka durante una fría y oscura noche el hombre en cuestión se encontró con una mujer llorando desconsolada al lado del camino la joven lucía hermosa adornando su esbelta figura con una cabellera arreglada de forma impecable sin embargo más impresionaba su doloso llanto el cual intentaba esconder bajo los pliegues de su elegante vestido ella se veía tan frágil en medio de la tempestad así que el comerciante se apresuró a ofrecer su ayuda a pesar de lo mucho que él insistía la chica continuaba con su llanto meciéndose de un lado a otro ante la desesperación de aquel pobre hombre que rogaba por un poco de confianza y le ofrecía a ayudarle a lidiar con su angustia finalmente después de mucha insistencia la mujer levantó la cabeza hacia él aún con el llanto a flor de piel confundiéndose con los quejidos del viento fue entonces que el comerciante no hizo otra cosa más que huir despavorido al ver que no había labios ni boca que pudieran emitir aquel sonido la joven ni siquiera tenía un rostro sin mirar atrás el hombre siguió su camino buscando cualquier persona con la cual pudiese compartir lo ocurrido y le ayudase a cargar el miedo que venía arrastrando fue una vieja harapienta su primera confidente ella lo escuchó atenta a pesar de que el hombre difícilmente podía articular palabras y decir frases coherentes atendía cada detalle para poder hilar la historia que llenaba a aquel individuo de horror cuando la anciana entendió la experiencia de aquel hombre para calmarlo o aliviarlo un poco le mostró que ella tampoco tenía rostro se dice que una mujer es sin rostro nace cuando el llanto les desfigura las facciones solo algunas pueden recuperarlo pero vuelven a perderlos y el dolor regresa de esta forma toda mujer que sufre puede transformarse repentinamente en una mugina en una mujer sin cara y fin y les presento a esperanza ella dará los saludos x de bueno y aquí ella hola queridos suscriptores yo daré los saludos cachondos buenos saludos a games lo cuendo y a bayron alejandro villada menes y saludos alexander castillo dominguez msgt a 567 cj mods de ff santiago de y bueno suscriptores les deseo suerte x de bueno nos vemos en los próximos saludos x de adiós y bueno amigos aquí termina el vídeo espero que les haya gustado si fue así no olviden dejar un me gusta y compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y los que sean nuevos pues si les gustan las leyendas japonesas de terror suscribanse para más contenido x de y bueno gracias por ver el vídeo y la gente nueva que se suscriba gracias por todo su apoyo x de y bueno nos vemos en un próximo vídeo